...y no solamente que Él quiere bendecirnos, darnos el agua de vida, quiere cambiar nuestra vida, tiene preparado un plan y un propósito para nuestra vida. La mujer llegó con un cántaro vacío de agua. Escuchen, al encuentro con Jesús, un cántaro vacío de agua. Llegó con la carga de sus propios pecados. Y ella cuando vuelve a la casa, vuelve con la experiencia de haber conocido al Señor, la revelación de Cristo. Había aprendido a adorar al verdadero Dios. Se encontró con que Dios le dio no solamente el regalo de una vida nueva, sino que le dio un ministerio. Porque en su primera corredida en la ciudad de Cical, desparramó el Evangelio y se convirtió en un montón de riesgos. Se fue vacío y el vino llega, llega y aceptó. Por eso en esta noche puede haber personas, que hay gente que me está escuchando, a través de internet o radio. Quizás como la mujer se habitaba sin sentir en su vida, diciendo yo, ¿para qué sigo? Me he equivocado tantas veces, pero Dios le está esperando para, no solo sanarla, levantarla, cuidarla, arrederarse a su vida, encaminarla en el plan y en el propósito divino, para que pueda seguir amando, adorando y siguiendo al Señor, sino que el Señor le tiene preparado un ministerio. Y le tiene preparado una tarea para prevenir el ministerio, para cualquiera de nosotros, que estamos aquí. Y la segunda cosa que quiero mencionar es un mensaje para prevenir el ministerio. No es tiempo de pérdida. No es tiempo de pérdida. No es tiempo de llamarlo a Jesús de mí, entretenerlo con nosotros. Vamos a jugar al Evangelio. Escuchemos a Jesús, que dice en el Evangelio, que los campos están blancos para crecer. No pierden el tiempo, comiendo el Juan y que es que cuando, afuera la gente, viña a un periódico. Alguien me preguntó, Pastor, ¿qué pasará después de la pandemia? Yo no soy profeta, ni hijo de profeta. Pero me voy a atrever a desear algo. La pandemia va a dejar a muchos en el camino. Hermanos débiles, que no estaban fortalecidos, que no estaban en sentido, en la pasión, en el pueblo de Dios, van a quedar en el camino desanimado. Pero puedo decirle algo, que las puertas del templo se van a abrir y la gente va a correr, pero es que no conocen a Dios. Porque la desesperación de haber vivido una pandemia sin Dios, ellos van a querer buscar al Dios que nosotros tenemos. Porque han visto nuestras pasas, la provisión, la bendición, van a querer conocer. Ayer le preguntaba a los hermanos, como un par de reuniones no puede ir, le dicen, toda la noche, cuando se van a entregar a los gente, toda la noche, toda la noche. Y nos corren, nos apresuran, gente que viene sola, golpea la puerta, se quiere entregar a Dios y ya quiere bautizarse porque escuchó también bautismo, no tiene nada, pero tiene nada. Una camada de gente va a entrar, que va a ser como esa mujer que no calificó, pero va a ser la que va a correr rápido con el mensaje. Mientras que nosotros, en el Espíritu del Evangelio, nos vamos a mostrar con dignos paniques, y si el Señor se queda con nosotros, a dudas. Son dos visiones distintas, de dos tipos de iglesia. Por eso que nosotros hoy tuvimos en este año tanto éxito, porque cuando nos abra en el templo, y hasta significativamente nos taparon la boca con un barbijo, como diciendo, no, vamos a hablar. La iglesia salió a la calle, increíblemente, y el Juan no lo deja adentro, no vamos a ver. Y el Señor dio puertes, ex extraordinario, y nos dimos cuenta que los campos estaban blancos, como decían. Cosechamos esa cruz, y vamos a salir cosechando. Yo te digo en el nombre de Jesús, iglesia, cielo abierto. Este año va a ser un año de cielo abierto, y vamos a dar la gloria de Dios. Alístate y prepárate, porque las cosas más grandes son las que estamos en eligen. Que Dios te bendiga, no te lo bendiga. Querido Padre, en el nombre de Jesús, he hablado de tu palabra como tú me has indicado. Yo te pido, como dice la Escritura, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que traiga fruto por la cual has sido pierdo. Y el fruto será esos corazones que hoy se abren para ti. Esos corazones que hoy se determinan, abrazarte y caminar contigo. Te pido, Padre, que tú bendigas esta palabra en el corazón de mis hermanos. En todos aquellos que me estén escuchando en algún lugar. Que podamos responder a tu llamada, porque hay una ciudad que nos espera. Hay hombres y mujeres que nos esperan. No hay nadie que vaya, porque estamos entretenidos en nuestras reuniones. Pero se le van a hablar a muchas mujeres, como la de Samaria, que correrán con el mensaje. Y de aquí saldrán muchos también. Y veremos tu gloria en este año, en el precioso nombre de Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén.